Entrega de maquinaria y puesta en marcha del proyecto de lavado y tipificado de batata Como una manera de consolidar una de las producciones más importantes que integran las colonias que componen el municipio de Pando El Ministerio de Producción concretó la entrega de una maquinaria para el lavado y empaque de batata Además de un subsidio de 150 mil pesos para llevar adelante el proceso de adecuación Se trata de una lavadora y tipificadora de batata, la que fue entregada en comodato a la cooperativa 24 de octubre Y que en total beneficiará a unos 190 productores de la zona Vamos a tener el honor de firmar un convenio por la lavadora de batata para la cooperativa 24 de octubre Que va a quedar al servicio de los productores acá de Colonia Pando El acto de firma de convenio del comodato por 20 años y entrega de la máquina Se desarrolló este jueves 19 de octubre en el Salón Polideportivo de la localidad Estuvo presidido por el Ministro de Producción, Ingeniero Jorge Vara El Intendente Anfitrión Darío Romero Junto al Secretario de Agricultura y Ganadería, Lic. Manuel García Olano Y la Directora de Producción Vegetal, Ingeniera Mariela Plech También al mismo asistió el Ingeniero Agrónomo Oscar Tafarel Responsable del Centro Tecnológico de Producción Y que tendrá a su cargo la marcha de este programa Durante la ceremonia, el Ministro Vara indicó que la decisión de disponer de esta máquina Se enmarca en la política de agregar valor a las producciones locales Y consideró que unificar la planta de empaque no es solo agregar valor Puesto que además hay que ponerse en línea con las disposiciones del Senasa Que exige la salida de la producción de una planta de empaque certificada Consignó que además de esta necesaria adecuación sanitaria Este sistema permite vender mejor y trabajar en conjunto Entre la cooperativa y demás productores Para obtener mejores precios y nuevos mercados en un futuro no muy lejano Finalizado el acto de firma del comodato El Ministro hizo entrega de un subsidio de 150.000 pesos Para ser destinado al proceso de instalación de la maquinaria Que funcionará en un galpón propio Y adecuado para el lavado y empaque En cuanto a los datos técnicos Se trata de una lavadora completa Con una capacidad productiva de 6.000 kilogramos hora Con cilindro rotativo a barrotes para el lavado Bomba de agua, mesa de selección Tolva para el cenado de bolsas Instalación y puesta en marcha de la línea Con el enripiado de más de 50 kilómetros Que potenciaron la salida de su producción Pando cuenta con 300 hectáreas de cultivo de batata Y cerca de 190 productores 32 de los cuales forman parte de la cooperativa 24 de octubre Convertida en municipio 8 años atrás Y dentro del departamento San Roque Pando integra además a colonias como Laurel, La Elisa, Rosado Grande, Paraje Libertad O hasta vino y se azucar Sí, buenos días La verdad que muy contento Poder firmar este comodato Con el ministro Jorge Vara Y su equipo de trabajo Poner en función eso para Colonia Pando Que es una zona en donde Se viene produciendo mucha batata Y bueno, esto es una lavadora de batata Y envasadora Así que va a venir Es de gran utilidad Así que va a venir muy bien Para lo que es la producción Y por supuesto Como decía el ministro Que vamos a seguir anexando cosas Para los productores de Colonia Pando Muy contentos Por lo que hoy pudimos obtener Y también una ayuda económica Para poner en funcionamiento La planta de un cheque Que trajo el Ministerio de la Producción Así que la verdad Más que contento y agradecido Porque hoy estamos en condiciones De poder hacer lo que estamos haciendo Porque anteriormente No teníamos lo fundamental Que era el camino Ahora tenemos 60 kilómetros de ripio Que se hizo con el gobierno De la provincia El Ministerio de la Producción Y el municipio de Colonia Pando Así que hoy estamos en condiciones De empezar y poder a producir Y salir a vender lo que se produce Acá en Colonia Pando Bueno, esto digamos En cumplimiento también de Senasa En este caso de la batata Que salga digamos De una planta de empaque Esto va a permitir también juntar Es decir, agrupar a los productores Y bueno, para tener digamos Una mejor salida Una mayor comercialización De sus productos Así es La idea es trabajar Por la cooperativa 24 de octubre Que está en condiciones El Senasa Cada vez se pone más exigente Entonces lo que se produce En la zona Va a salir con el logo De la cooperativa Y salir a los mercados Para el consumo De la sociedad Así que Esa es la idea De seguir De seguir proyectando Armando Para que esto crezca Y que los productores Que están en la zona Se sientan contenidos Como venimos haciendo Por el municipio Y ahora a través De la cooperativa Así que esto es una Es algo fundamental Para Colonia Pan ¿Cuántos productores Congrega la cooperativa Hoy en día? Y la cooperativa Tiene creo que 32 socios Se vienen incorporando más Se vienen incorporando más Porque están viendo Los beneficios Que se van a poder Obtener a futuro Así que Se van a ir Comprobando más Y esto va a hacer A que se pueda socializar Y agruparse más Los productores Es una zona Netamente productiva Tenemos aproximadamente 180 pequeños productores Que eso Se viene haciendo El trabajo Ya le digo En conjunto Municipalidad cooperativa Y el ministerio De producciones Así que esto es Una gran solución Para todos los productores Bueno Recién En palabras del ministro La ratificación De la continuidad Del trabajo Que se viene haciendo En materia De mejoramiento De infraestructura De caminos Bueno Ratificando Digamos Lo que va a ser El futuro Enripiado De otros De otros tramos Digamos Acá dentro De la colonia Así es Hay un compromiso A un lugar Que se llama Huastavino Y también Colonia La Elisa Que son un tramo Que los dos componen Un tramo De 15 o 18 kilómetros Y bueno Ese compromiso Yo creo que Si no hacemos Este año Vamos a estar Haciendo el año Que viene Hay que hacer Un movimiento De suelo Preparar El Compactar El camino Y después Estar echándole El ripio Que es lo que más Mejora el camino Para que los productores Como hoy Por ejemplo Que ustedes Sin ningún tipo De dificultad Pudieron tener acceso A Colonia Pando Así que También ellos Van a tener Esa misma posibilidad Este Y producir Y salir En los días Que más se necesiten Bueno Muchas gracias Gracias a vos